Eso chiquititas A ver como lo vayan a las chicas La vueltecita, la vueltecita Uy, otra A ver como lo vayan a las chicas La vueltecita A bailar charaká Anda la mamacita A mover la asintura Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita Oye, primo, ajá Y con esta bonita charangada Vamos a hablar de todos los paisanos allá Y saludos a la americana Seguro que sí Y a toda la región Y a todas las mamacitas Esa es la marincena, eso Sigue levantando, sigue levantando Andale preciosa Andale preciosa Andale preciosa Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote, chiquita Así me vuelve de loco Y te deseamos a los amigos que por acá nos acompañan Así que me entramos ahí conociendo ¡Uy! ¡Y échale! ¡Oye, raro! Eso ahí para mi compa José Sui Ahí se va la agrupación chavita musical Eso Alguieno patrón de Paralaché ¡Gracias, cordiales! Para mi compa Juan Pacito Calentor Adentro, amigo Mario Gutiérrez y Ataco Soy Para mi compa Pedro Taperia Para mi amigo Cruz Gómez Ay, Mónica Mónica me dejó Ay, 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 Mónica Mónica me dejó Me dejó solito Y no sé a dónde fue Tal vez en otro abrazo Ella me dejó Me dejó solito Y no sé a dónde fue Tal vez en otro abrazo Ella me dejó Ay, 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 Mónica Mónica me dejó Ay, 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 Mónica Mónica me dejó Ay, Mónica Ay, Mónica Ahí salió Ahí salió Ahí para Magdalena Reyes Ahí para Mi amiga Yabelet Pérez Allá desde Paralaché Ahí salió Para Yaminet Pérez Ay, Yami Eso Yoliza Castro A ver, amigo Cruz Larios A los amigos de Larios Mónica Ay, Mónica Mónica Me dejó Ay, 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 Mónica Mónica Me dejó Me dejó solito Y no sé a dónde fue Tal vez en otro abrazo Ella me dejó Me dejó solito Y no sé a dónde fue Tal vez en otros brazos Ella me dejó Ay, 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 Mónica Mónica Me dejó Ay, 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 Mónica Mónica Me dejó Muévela 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 Acelerando Acelera, acelera Eso Acelero 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 Ay, ay, ay Acelero 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 Ay, ay, ay Acelero Acelero, 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 de allá Acelero, 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 de allá Acelero, acelero, acelero hasta allá Acelero, 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 acelero hasta allá Acelero A salir de su muchacha que este ritmo ya llegó A salir de su muchacha que la vamos a bailar A salir de su muchacha que este ritmo ya llegó A salir de su muchacha que la vamos a bailar Acelero, 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 acelero hasta allá Acelero, 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 acelero hasta allá Acelero Ahí van los tomasitas, argoñes A bailar, a bailar, a bailar Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y yo te voy a buscar Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y al fin yo te encontré Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto y una y otra vez Para que yo quiero siempre en la tensión Por eso tu alma siempre me debe de reír Y la suerte mía es decir así Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y al fin yo te encontré Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y yo te voy a buscar Siempre en las veranas cuando el sondeo salía Dentro de mi pecho comienzo latín El corazón mío me ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y yo te voy a buscar Por un caminito y yo te voy a buscar Muy lejos caminito y al fin yo te encontré Vamos a ir conociendo a los amigos a través de Proyección de Gutiérrez en vivo De Chomachón Comulco A los amigos también a través de Proyección de Jerónimo A través de Proyección de Morales Eso es todo Vamos a ir conociendo al bonito Y el chancho bolsillo Solita Música Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré El grito de la lluvia de que cae Parate afuera justo a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Imagínate que no tengo tal pero cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia de mi de que le esperaré Aunque ya no quisiera ingresar a mí Aún recorreré que vuelva a brillar el sol Y ese es el grito de la lluvia de que cae Y esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia dejé caer para que muera junto a ti La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti Y las grimas de gotas quiero cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, dile que le esperaré, aunque ya no quise regresar Aún luego muere que vuelva a brillar el sol ¡Ritmo de la lluvia! ¡Y arriba con vueltas, señores! ¡Ahí para Andy Reyes! ¡La famosa buscadora de Miami, Florida! Ese golpecito que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia dejé caer para que muera junto a ti La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti Y las grimas de gotas quiero cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, dile que le esperaré, aunque ya no quise regresar a mí Aún tengo ver que vuelva a brillar el sol ¡Y eso! ¡Y ahí te lo estemos! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A seguir gozando, seguir disfrutando ahí de la pista de la baile! ¡A ver todos los amigos y amigas que nos acompañan! ¡Eso! ¡Y a pasaste bonito! ¡Toma en la pierna sí, para el comprecer! ¡Ay, para Selena García, la pista de la baile! ¡Eso! Cuando vayas a los bailes Me rusa en los celones Porque yo vine y van a ser aventuro En las camaditas Mejor vine y campadita En pasito no te bailes con palita No me gusta que los bailes Si te vas a comer y bailar Me copan de los pirones Si te quito y pina de más Será como te miras Ya no quiero que te comies con palita ¡Uy! Ahí para Rosa Santa María Santa María Cuántos sentidos Santa María ¡Eso, amigos! Y no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todo te estáis viendo loco con tu palita Y no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todo te estáis viendo loco con tu palita Cuando vayas a los bailes Me rusa en el balón Porque yo vine y van a ser aventuro en las camaditas Me duerme la encalpadita Y ya no quiero que te pongas tu palita No me gustan que los bailes En vez de un vine y van a ser aventuro en las camaditas Me rompe los pirones Si te quito y pina de más Será como te miras Ya no quiero que te pongas tu palita Y arriba Y arriba las chicas Son No tú no quiero que te pongas tu palita Estos son los compresindos para la música Entonces, ahí para los amigos Los señores deben conectados Estro� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!